Buenos días, chicos. Muy buenos días. Recuerden, por favor, ingresar con las cámaras prendidas, micrófonos apagados. Muy buenos días con todos. Ayúdenme, por favor, activando sus cámaras que estoy pasando a poner las asistencias. Voy a mandar una fotita para que se siga. Dime, Camilita. No tengo mi fichita. Mi mamá no tiene. ¿No tiene la ficha? No. Ya, lo único que veo como solución es que puedas quedarte y puedas saber, o bueno, puedas entender cómo es que tienes que desarrollar las fichas para que cuando las puedas imprimir ya lo desarrolles. Pero mi mamá está imprimiendo. No, ya se puede trabajar. No hay problema. Ya después la puedes completar la ficha. Lo importante es que igual, quédate, Camila, para que puedas entender cómo es que puedes desarrollarlo. Claro, de la misma manera voy a enviar el video. Buenos días con todos, chicos. No hay problema si ahora no tiene la ficha, ¿no? No hay problema, chicos. No se asusten. Si no tienes la ficha a la mano, no hay problema. Buenos días, profesor Yair. Muy buenos días, como les digo. Si no tienen la ficha a la mano, no hay problema. Y de igual manera tú agarras, quédate, para que puedas entender cómo tienes que desarrollar la ficha a la ficha cuando la tengas ya a la mano. ¿Está bien? Listo. Vamos a esperar un ratito que ingresen lo de Maya. Un ratito. ¿Qué tal, buenos días? Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días, chicas. Buenos días. Voy a aprovechar en ponerla. Buenos días, Angelu. A ver, fecha es 25. A ver, Diego. Bueno, Diego siempre está muy puntual. Muy bien, Diego. Angelito, el guapo, no lo veo. No sé si estará o no. Amy, sí está. Muy bien, Amy. Samira, creo que no ha ingresado Samira. Ahí está, Angelito. Muy bien. Buenos días, Angelito. Yanis, no sé si habrá ingresado ya. Creo que todavía no. A Samira sí está, creo, pero no la veo. No me he dicho nada. Camila sí está. Muy bien. Alexa, muy puntual. Joaquín. ¿Está Joaquín? No sé si estará Joaquín. No lo veo a Joaquín. Creo que aún no ingresa. Diana Miranda. No la veo a Diana Miranda. Creo que no ha ingresado. Todavía no ha ingresado a Diana Miranda. Diana Paukar sí está. Muy puntual ella. Muy bien, Dayanita. Angelu, muy bien. Alejandro. Kaeli. Kaeli también está muy bien. Alejandro. No lo veo, Alejandro. Ay, ya lo vi, Alejandro. Muy bien. Alejandro. Hola, Alejandro. Buenos días. Lucas creo que aún está mal. Y encontramos aquí a Diana. Muy bien, chicos. Kaeli, por favor, mantén tu cámara prendida. Los únicos que no estoy considerando son Samira, Yanis y Lucas. Samira, Yanis, Lucas y Dayana Miranda. Ahí está Samira. Listo. No hay problema. Listo. Entonces los únicos que están faltando son Dayana Miranda y Lucas. ¿No? Listo. No hay problema. Vamos a empezar. Uy, ahí está ingresando Joaquín, creo ya. Listo. Vamos a empezar entonces, chicos, con la clase de hoy. El día de hoy vamos a trabajar lo que es una especie de refuerzo acerca de todo lo que hemos venido trabajando hasta el momento. ¿Está bien? Yo sé que de repente hay algunas cositas que han sido complicadas de entender. Hay otras que de repente yo las he entendido. Pero por si acaso vamos a trabajar un refuerzo para todo lo que hasta el momento hemos avanzado. Listo. Esta es la ficha que todos deberían tener. Todos lo tienen a la mano, ¿no? Listo. No hay problema. Vamos a empezar. Dice, comprobando lo aprendido. Uno. Analiza la siguiente situación. A ver, vamos a analizar. Yo les voy a leer y ustedes van a analizar. Vayan pensando. ¿Está bien? Dice, la profesora Inés preguntó a sus estudiantes qué acciones realizan para cuidar su cuerpo. Ellos respondieron así. Salvo Lorenzo. ¿Qué dicen? ¿Cómo cuida Lorenzo su cuerpo? Dice, salgo a correr una vez a la semana con mi papá. Eso es lo que hace Lorenzo. Muy bien. Mariana, ¿qué dice? Me lavo los dientes una vez al día. Ya, ya. Pedrito, ¿qué dice? Juego a la pelota todos los días con mis amigos. Listo. Ahí tenemos los tres casos. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los niños tienen una rutina saludable para ti? Para ti, ¿cuál de estos niños tiene una rutina saludable? Tú tienes que explicar eso. ¿Está bien? Eso lo puedes desarrollar solito. Pero no solamente basta con que lo desarrolles, sino tienes que explicar por qué. Imagínense, por ejemplo, que yo voy a responder. Voy a responder de esta manera. A ver. Para mí, no digo que esta sea la respuesta, sino que te estoy diciendo que tú copies mi respuesta. Escúchame. Mira lo que vas a hacer. Yo, por ejemplo, voy a responder de esta manera. Mira, ¿cuál de los niños tiene una rutina saludable? Tiene una rutina saludable es Pedro, ¿no? Imaginemos que es Pedro. Porque hace deporte y ayuda a mantener su cuerpo sano. Nuevamente le repito, no estoy diciendo que estén copiando. No me hagan renegar, chicos. En ningún momento he dicho que estén copiando. No he dicho que estén copiando. Mira qué es lo que pasa cuando no me escuchan. Voy a dar un ejemplo para que tú puedas desarrollar con tu propio criterio qué es lo que tienes que hacer. Angelou, Diana. No he dicho que copien. ¿En qué momento he dicho que copien? Yo no estoy copiando. Ya, entonces si no están copiando, genial. Pero aún no escribas. Espérense. No se emocionen, chicos. Espérense. Déjenme explicarles. Miren. ¿Cuál es lo que tienen que hacer ustedes? Así como yo he hecho esto, o sea, esta explicación, ustedes tienen que escoger a uno de los personajes. No necesariamente tiene que ser Pedro. Ustedes pueden escoger a Lorenzo, pueden escoger a Mariana o a Pedro. Cualquiera de los tres. Pero vas a explicar, ¿no? Así como yo lo estoy haciendo, ¿cuál para ti tiene una rutina saludable? Entonces tú tienes que colocar, ¿no? Así como yo he puesto, para mí el que tiene una rutina saludable es Pedro. Ya lo voy a poner esto en puntito para que tú lo completes, ¿no? La primera parte que tienes que de repente copiar tal y cual es esto, ¿no? Lo único. Decir quién es el que tiene una rutina saludable. Y acá pones el nombre. Y aquí vas a explicar, ¿no? Aquí explicas. ¿Por qué? Y vas a explicar. ¿Correcto? Eso lo pueden hacer de manera inmediata. Aváncelo, chicos. Aváncelo. Más o menos esta es la forma en la que tienen que trabajar. Primero tienen que escribir quién es el que tiene una rutina saludable para ti y vas a explicar el porqué. Les doy dos minutos para que resuelvan este ejercicio. Dos minutitos. ¿Han entendido, chicos? ¿O hay alguna preguntita? No está difícil, ¿no? Creo que sí está entendido. ¿Pensar? Dímelo, dímelo. ¿O sea, tenemos que escribir para mí que tiene una rutina saludable es... Y ahí escoges. Claro, ahí escoges quién es el que tiene una rutina saludable para ti. Y después vas a explicar por qué. Muy bien, Amy. Muy bien. Avanza, avanza, Amy. Chicos, más bien, no se olviden que es muy importante que ingresen a la hora de vida. Hoy día ingresó un poquito tarde Dayana Miranda y Yanis. Recuerden, por favor, ingresar a la hora de vida porque ya saben que nosotros tenemos autorización de ya no permitir. No hay problema, Yanis. Pero igual, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Yo normal, yo las dejé ingresar, ¿no? Pero va a haber casos donde de repente ya no sea posible, ¿ya? Así que, por favor, tomen su consideración. ¿Ya respondieron entonces la primera pregunta? ¿Ya pasó el minuto? ¿Ya respondieron, cierto, chicos? Listo. Seguramente ya lo respondieron. ¿Listo? A ver, la segunda pregunta. Camila, estás viendo cómo lo tienes que responder, ¿cierto? No está difícil, Camilita. No está difícil. Entonces, para la segunda dice, ¿qué le recomendaría a San Mariano para mejorar la forma de cuidar su cuerpo? A ver, ¿qué le aconsejarías a Mariano? Mira, Mariano se lava los dientes solamente una vez al día. Pero el doctor siempre dice, lávate los dientes después de comer. Por ejemplo, ustedes no comen solamente una vez al día, ¿cierto? La gran mayoría come tres veces y aparte dos veces extra, ¿no? Religiosamente comemos desayuno, almuerzo y cena. Pero de repente comemos un postrecito, de repente algo extra. Eso a veces pasa. Pero Mariano solamente se lava los dientes una vez al día. ¿Tú qué le recomendarías? Entonces tú aquí vas a escribir de la siguiente manera, ¿no? Le recomendaría... Uy, está muy grande. Un ratito. A pesar de ahorita se atrae una... Ya, ya, no hay problema. Le recomendaría... Contiende la I. Le recomendaría a Mariano ¿Qué? Y aquí vas a completar tu respuesta. ¿Qué le recomendarías a Mariano, no? Le recomendaría de repente que se lave la boca después de cada comida. Puede ser una buena respuesta. Que se tiene que lavar la boca más de una vez al día, también, no hay problema. Ustedes lo pueden escribir solitos. Ustedes son inteligentes. Yo sé que pueden. Vayan desarrollando. Los que de repente no tienen la ficha a la mano, no se preocupen, chicos. Igual voy a enviar lo que es la grabación. No se preocupen, Jamilita, ¿ya? Voy a enviar la grabación para que lo puedas desarrollar cuando lo te echa ya a la mano. ¿Listo? Pero igual, estate atenta para que sepas cómo vas a resolver esta ficha, que no está complicado. ¿Listo? Avancen, chicos. Avancen. Si tienen alguna preguntita, me avisan y yo les voy a ayudar. No se preocupen. Pero muy importante, miren cómo se está respondiendo. Cuando se responde, cuando te dan una pregunta, siempre utiliza parte de la pregunta para dar la respuesta, ¿no? Acá, por ejemplo, dice ¿Qué le recomendarías a Mariana? Y yo, mira cómo estamos respondiendo. ¿Le recomendaría a Mariana? No están poniendo de frente lo que tú le estás recomendando. O sea, no están poniendo... Si tú piensas que sería correcto lavarse la boca después de cada alimento, claro, se puede poner, ¿no? Lavarse la boca después de cada comida. Pero esa no es la forma correcta de responder. Siempre se utiliza parte de la pregunta para poder dar una respuesta. Así se sabe de que uno sabe dar respuesta. Aunque no lo crean, esa es la manera correcta. Y ustedes me tienen que responder así. Hay algunos que yo les pongo ¿Qué piensas sobre esto? Y me dicen está mal. Y no me dice por qué. Ni siquiera utiliza la pregunta para dar la respuesta. Es como decir un ejemplo más para que ya lo recuerde. Si yo le pregunto a Diana Diana, ¿cuál es tu nombre? Perdón, ¿cuál es tu nombre? Le digo, ¿no? Diana tendría que responder. La manera correcta sería mi nombre es Diana. No de frente dice Diana. La manera correcta es agarrar parte de la pregunta y utilizarlo como respuesta. ¿Cuál es tu fruta favorita? Mi fruta favorita es... Y ahí se da la respuesta. ¿Cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito es... Y se da la respuesta. No está difícil, ¿eh? No hay mucha ciencia. Pero se ve mucho mejor. Los profesores... Bueno, si tú haces esto en mi curso, date cuenta de que vas a tener muy buena nota. Yo quiero que aprendan a dar respuesta. ¿Está muy bien, chicos? Creo que ya terminaron. ¿Podemos continuar, chicos? Dime, dime. Si yo pongo Pedro, este... No pasaría nada, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? Es que yo puse Pedro. No creo que sea mal porque hace ejercicio si yo creo esto. No creo que esté mal, ¿no? Porque yo creo que sí está bien. A ver, ¿me estás preguntando para la pregunta número uno o para qué pregunta? ¿Para el primer puntito o para el segundo puntito, Aime? Para el primero. Ya dice. Claro, no hay problema, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta, Aimee, para poder saber? El del perro. Pedro. Pedro, ya, listo. No hay problema. No te preocupes, aunque no lo crees yo también de pequeño, no podía pronunciar muy bien la R. Es algo de costumbre, no te preocupes. A ver, si tú pusiste, para mí el que tiene una rutina saludable es Pedro, ¿por qué pusiste? ¿Qué es lo que pusiste en el por qué? Porque hacer ejercicios se hace muy bien al sistema circulatorio. Excelente, Aimee. Excelente. No se puede hacer una mejor respuesta, a menos que alguien lo haya podido hacer mejor. De repente hay muy buenas respuestas, pero la tuya está muy bien, Aimee. Muy bien. Correcto. ¿La entendiste? Muy bien. Y a la primera. Muy bien, chicos. Así como Aimee, estoy seguro que todos ustedes ya han podido entender. Chicos, ¿han terminado ya estas dos preguntas? Entonces, lo borro. Si nadie me dice nada, significa que todo ya ha terminado. Creo que ya lo puedo borrar. Lo borro a la una. Lo borro a las dos. Lo borro a las... A veces aquí ya acabé. Listo. Entonces, muy bien, Samira. Muy bien, Samira. Vamos a borrar entonces la primera porque seguramente la gran mayoría ya terminó. La segunda, de repente algunos se están demorando, no hay problema y lo dejo para que le pueda responder. Vamos a pasar a la pregunta número dos. Dice, completa las afirmaciones con la palabra que corresponda. Vamos a hacer un jueguito, ¿está bien? El juego del número. Samira, ¿me puedes decir un número del uno al quince? Del uno al quince dime un número, Samira. ¿Cinco? Muy bien, Samira. Yanis, activa tu micrófono, Yanis. Ya, profesor. Listo, Yanis. Ayúdame, por favor, con el primer puntito. Dice, mire lo que dice. En la número dos dice, completa las afirmaciones con las palabras que correspondan. Las palabras son las que están en este recuadro, ¿ok? Dice, los huesos y los músculos se ubican en todo el... ¿qué debería decir aquí? Excelente, Yanis. Muy bien, Yanis, en todo el cuerpo. Gracias, Yanis. Dime un número de la misma manera, del uno al quince. Diez. Diez, ok. No hay problema. Dayana Miranda, activa tu micrófono, por favor. ¿El profesor? Hola, Dayanita. Ayúdame con el segundo puntito, por favor. Dice, el corazón y los pulmones se ubican en el... ¿Dónde se ubican, Dayanita? ¿Cuál sería la respuesta? Ya utilizamos cuerpo, ahora nos queda tronco, oxígeno y cerebro. ¿Dónde se ubica el corazón y los pulmones? Utiliza las palabritas del recuadro para que no te esfuerces mucho. Aún tenemos tres palabritas para escoger. ¿Cuál sería la correcta, Dayanita? El corazón y los pulmones se ubican en el... ¿Tronco? Excelente, Dayanita. Muy bien, Dayan. Muy bien. En el tronco. Pues, profe, qué fácil. Sí, lo siento, Dayanita. Yo sé que es fácil. Perdóname. Dayana, dime un número, por favor, del uno al quince. Doce. Muy bien, Dayana. Dayana Paukar, activa tu micrófono, por favor. Sí, profesor. Hola, Dayanita. Ayúdame, por favor, con la que viene. El tercer puntito dice, los huesos del cráneo protegen él. ¿Qué protegen los huesos del cráneo, Dayanita? ¿El oxígeno o el cerebro? El oxígeno. Los huesos del cráneo son los de aquí. No, el cerebro. Muy bien, muy bien, Dayanita. Ok, ya me estaba asustando ya, pero yo sé que lo hiciste para probar si yo estaba atento. Muy bien, Dayanita, muchas gracias. Y obviamente que sí, este es el cerebro sin, obviamente, oxígeno. sin oxígeno el cuerpo no funciona. Entonces, esto debería quedar de esta forma. Copien, chicos, por favor, copien, chicos. Muchas gracias, Dayanita, y a los que han participado. Dayanita Pau, cardismo número del 1 al 15, por favor. Cualquiera, cualquiera. Uy, está tu micrófono apagado, me olvido. ¿Qué? 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 Tu micrófono está apagado, Dayanita. 13, profesor. Excelente, Dayanita, muchas gracias. Angelou, te toca a ti ahora. Angelou, ahora te toca a ti. Listo, ¿terminaron de copiar, chicos, esta respuesta? Sí, profesor. ¿Lo puedo borrar, entonces? Sí, profesor. ¿Hay alguien que todavía no haya terminado? Solamente me responde el que aún no termina. Lo borro a la 1. Lo borro a las 2. Lo borro a las... Excelente, muy bien, Kaeli. Sí, mamá. No pasar, no pasar. Dime, dime, Camila. Mi mamá está llamando. No hay problema, Camilita, no hay problema. Lo bueno es que estamos grabando aquí, no hay problema. Pero igual... pero no te distraigas, Camila, si no vas a saber cómo responder, quédate aquí, no te distraigas. Listo, continuamos. Angelú, Angelú, activa tu micrófono, por favor, Angelú. Listo. Angelú. Excelente, Angelú. Dice, mira lo que dice la número 3. Dice, une el órgano con la función con la función que desempeña en el cuerpo. Muy bien, Angelú, muy bien leído. Vamos, me vas a ayudar primero con la imagen, con esta imagen. ¿Cuál será el recuadro correcto para esta imagen? La primera, que dice obtener nutrientes de los alimentos. La segunda, capta el oxígeno que ingresa al cuerpo. Tercero, sostiene y da forma al cuerpo o bombea sangre a todo el cuerpo. ¿Cuál será? Bombea sangre a todo el cuerpo. Excelente, Angelú. Aunque no sé si me estás dando una respuesta o una pregunta. Con seguridad, Angelú, con seguridad. Angelú, excelente, muy bien, Angelú. Ahora, chicos, por favor, no lo vayan a hacer al curso. Utilicen sus reglitas, utilicen sus reglitas. A ver, Angelú, dime un número del 1 al 15. Un número, Angelú. Rapidito, Angelú. Angelú, un número, me estoy muriendo. Dame un número, nomás, dame un número. Sostené. No, Angelú, no, no, dame un número, dame un número, dame un número, te estoy diciendo, no me digas la respuesta, dame un número. Del 1 al 15, Angelú. ¿Cuál número me vas a decir? Del 1 al 15. Uy, Angelú, creo que no me está entendiendo. A ver, yo voy a escoger, yo escojo, yo escojo. Alejandrito, activa tu micrófono, por favor, Alejandro. Activa tu micrófono, Alejandro. Ahora sí, muy bien, Alejandrito, mira la imagen, ¿qué imagen estoy, este, estoy seleccionando la segunda imagen? Alejandrito, ¿cuál será la característica de esta segunda imagen? Usted debe ir formar el curso. Excelente, Alejandrito, muy bien, Alejandro. Alejandro, dime un número, por favor. Yo lo terminé. ¿Ya? Dime un número, por favor, Alejandro. de luna al quince. Rapidito, Alejandro. Uy, Alejandro también está dormido, yo voy a escoger entonces. A ver, Angelito, el guapo, activa tu micrófono, por favor, Angelito. ¿Qué puedo usar? Angelito, para la tercera imagen, ayúdame, por favor, ¿cuál será la característica correcta? ¿Obtiene nutrientes de los alimentos o capta oxígeno que ingresa al cuerpo? Obtiene nutrientes del alimento. Excelente, claro, profe, es muy obvio, es el intestino, ¿no? El intestino va a obtener los nutrientes de los alimentos, muchas gracias, Angelito, muchas gracias. Y obviamente, los pulmones van a captar el oxígeno que ingresa al cuerpo. ¿Esto debería quedar así? No lo estarán haciendo sin regla, ¿no? No quiero enojarme, chicos, utilicen su regla. Si pueden, utilicen su colorcito, muy bonito, puede quedar esas fichas. Muy bien, vamos a continuar entonces. Todos ya terminaron, seguramente que sí, no está difícil, avanzamos entonces. ¿Lo puedo borrar? ¿Lo borra la una? ¿Lo borra las dos? Lo borra las tres entonces. Sí. Listo, vamos a la número cuatro, dice, rodea la respuesta, luego explica. A ver, me va a ayudar Joaquín. Activa tu micrófono, Joaquín. A ver, Joaquín, vamos a leer con cuidado y vamos a responder, ¿ok, Joaquín? Dice, ¿qué material utilizarías para representar a los vasos sanguíneos? ¿Te acuerdas cuáles eran los vasos sanguíneos? Sí. ¿Cuáles eran? Son, son los que cuidan el cuerpo. Ah, ah, los vasos sanguíneos. ¿La sangre? Ya, ahí estamos cerca. Los vasos sanguíneos son los, una especie de tubito por donde va a circular la sangre, ¿no? Puede ser profe, la vena, la arteria, los capilares, ¿ok? Listo, ya tenemos un recuerdo. Dime, Joaquín, ¿qué material utilizarías para representar a los vasos sanguíneos? ¿Una manguera o un lápiz? La manguera. Utilizaría la manguera. Y ahora la pregunta es, ¿por qué, Joaquín? Porque la manguera también es como un vaso sanguíneo. Ya, se parece, ¿pero por qué? ¿Por qué se parece? Porque circula por la sangre. Ya, vamos a poner lo siguiente, ¿por qué por ahí circula el agua? ¿Por qué por ahí circula el agua? Creo que esa sería la respuesta. ¿Cómo la sangre? No, no, así nomás. ¿Por qué por ahí circula el agua? ¿Está bien eso? ¿Ustedes creen que está bien? ¿Por qué por ahí? ¿Por qué ser? Dime. ¿Por qué? ¿Te escucho? Camila, no sé dónde está mamá. No hay problema, Camila, no te preocupes. Quedas aquí, quedas aquí, Camila, no te asustes. Quédate aquí para que sepas cómo tienes que desarrollar esas preguntas, ¿ok? No está difícil, ¿no? Si estás viendo, no está difícil. Cuando venga tu ficha lo vas a poder responder así en un ratito nomás. Muy bien, vamos a poner entonces la manguera porque recuerden la manguera, por la manguera también va a circular el agua, ¿no? Así como por la manguera circula el agua, por nuestro vaso sanguíneo va a circular la sangre. En cambio, por un lápiz, ¿qué va a poder circular? No, nada, circula por un lápiz. Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Dime un número del 1 al 15. 14. 13. 13, ok, 13. Kaeli, Kaeli, por favor, activa tu micrófono, Kaeli. Listo, Kaeli, muchas gracias. Ayúdame, por favor, con la pregunta, con el segundo puntito de la 4. Dice, ¿qué utilizarías para representar al corazón? ¿Lana o esponja? Profesor, no se te escucha. A ver, nuevamente te repito, Kaeli, para el segundo, ¿me escuchas ahora, Kaeli? Kaeli, ¿me escuchas? Listo, genial. ¿Qué material utilizarías para representar al corazón que están pidiendo en el segundo puntito de la número 4? ¿Utilizarías la lana o utilizarías una esponja? ¿Cuál representaría al corazón? ¿La esponja? Claro, la esponja. ¿Pero por qué utilizarías la esponja, Kaeli? ¿Por qué sería la esponja? Te escucho, Kaeli, te escucho. ¿Por qué utilizaríamos la esponja para representar el corazón? ¿Por eso no es como la esponja? ¿Cómo? Kaeli, no te escucho, Kaeli. ¿El corazón es como la esponja? Claro, porque el corazón es como la esponja. ¿Pero por qué dices que el corazón es como la esponja? Esa sería la respuesta. Dime, ¿por qué el corazón se parece a una esponja? ¿Por qué diríamos que el corazón se parece a una esponja? ¡Kaeli! ¿Por qué diríamos que el corazón se parece a una esponjita, Kaeli? ¿Profesor, ¿lo puedo hacer yo? A ver, te voy a escuchar. Ayúdame, por favor, Yanis, porque Kaeli no me responde. Porque la esponja cuando la aplastas es como que se bombea. Ah, claro, la esponja cuando aplastamos sale el líquido, ¿no? Pero cuando la soltamos la esponja va a absorber. Lo mismo hace el corazón. Absorbe el líquido o bueno, el corazón absorbe sangre y cuando aplastas o cuando el corazón se contrae, el corazón va a expulsar. Muy bien, muchas gracias, Yanis, muchas gracias, Kaeli. ¿Por qué? ¡Profesor! Dime, dime. Profesor, ahí pusiste esponja. Esponja. ¿Por qué puede absorber y expulsar líquido? ¿Cómo? Porque puede absorber y expulsar líquido, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿No? Porque puede absorber o expulsar. Y mira, no me dicen nada, absorber es con B. Listo. Absorber y expulsar líquido. Muy bien, está fácil, ¿no? Si uno aprieta una esponja, va a expulsar líquido. Si tú lo dejas la esponja, va a absorber líquido. Lo mismo pasa con el corazón. Cuando el corazón se contrae, el corazón va a expulsar sangre. Pero cuando el corazón ya no está contraído, o sea, se dilata, el corazón va a absorber sangre. O sea, el corazón tiene la función de absorber y expulsar la sangre. Listo. Por eso es que si ustedes tocan su corazón van a sentir un bombeo, ¿no? Un tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Un tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu- ¿Cómo era una lista de hábitos que consideres convenientes el tener y realizar? ¿Te acuerdas qué era un hábito? ¿Qué era un hábito? A ver, ¿quién me dice qué cosa es un hábito? Pregunta para cualquiera. Profe, está muy fácil, dame algo más difícil. Ya, está bien, entonces yo voy a responder eso. Entonces, un hábito son acciones que se van a repetir constantemente, nada más. Por ejemplo, el tomar desayuno es un hábito. ¿Por qué? Porque es una acción que se repite constantemente. El dormirse con su pijama es un hábito porque es algo que siempre vas a estar haciendo, ¿no? Por ejemplo, un hábito, entrar de lunes a viernes a las clases de todos los profesores, ¿no? En las mañanas. Eso es un hábito porque todos los días se está repitiendo, ¿no? ¿También es un hábito? ¿Cuál? ¿Cuál de Anita? Jugar. Depende, depende. Por ejemplo, si tú juegas todos los días a las 3 de la tarde, eso es un hábito. ¿Por qué? Porque todos los días a las 3 de la tarde tú juegas. ¿Por qué? ¿Se puede escribir eso solito? ¿Cómo? ¿Cómo no te entiendo, Camila? ¿La 5 puede escribir no solita? Claro, ustedes van a tener que escribir solito su respuesta, pero yo les voy a ayudar con una respuesta. A ver, dice, elabora una lista. Es una lista. No te están diciendo un ejemplo, no. Una lista. Listo. Vamos a poner, entonces, hábitos que consideres convenientes al tener y realizar. Yo pondría lo siguiente. Este es mi hábito. Por ejemplo, tomar un vaso de agua al despertar. Ese es un hábito que yo repito todos los días. Ni bien despierto, un vaso de agua. Yo sé pillarme los dientes 3 veces al día. Bueno, muy bien. Eso también puedes poner como un hábito. Y así cada uno puede poner un hábito que, en este caso, realiza para cuidar su cuerpo. Cepillarse los dientes, cambiarse la ropa después de la ducha, bañarse todos los días, ¿no? De repente tomar el desayuno a una cierta hora. Dime, Kaeli. Profesor, también es comida, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, Kaeli? ¿No te escuché bien? También puede ser comer sano. Podría poner lo siguiente, ¿no? Yo como siempre, ¿cómo es que tú puedes demostrar que comes sano? Imaginemos este ejemplo. Yo como siempre una fruta después del almuerzo. Ya, ese es un hábito, ¿no? Estamos especificando. Listo. Y así ustedes pueden colocar sus propios hábitos. No es necesario que ustedes, este, ¿no? Este, se inventen. Pongan sus propios hábitos, ¿no? ¿Qué hacen de repente constantemente? ¿Qué cosas repiten, no? De repente todos los días se estiran, ¿no? Ni bien despiertan. Se duermen de repente todos los días a las nueve para descansar tus ocho horas, ¿no? Ese también es un hábito saludable porque el descanso es muy importante. Te bañas todos los días. Comes una fruta después de cada comida. Tomas un vaso de agua después de cada comida. Y así puedes poner muchos hábitos que realizas, ¿no? Juegas a una cierta hora específica, ¿no? Pero recuerda, hábito es una acción que se repite constantemente, ¿no? Es una acción que se va a repetir. Profe, ¿qué es una acción? Algo que realizas, ¿no? Por ejemplo, ¿ahora qué acción estamos realizando? Estamos en la acción de enseñar. Estamos realizando esa acción. Entonces ustedes, así como les estoy explicando los hábitos, recuerden que los hábitos van a ser acciones que se van a repetir, tú vas a poder responder. Muy bien, chicos. Hasta el momento. ¿Alguna preguntilla? ¿O todo está clarísimo como el agua? Es el momento, chicos, para preguntar. Díganme, chicos, ¿hay alguna preguntita? ¿Todo ok? Excelente, chicos. Sí, profesor. Sin otro inconveniente. Entonces, chicos, los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos la otra semana. ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor! ¡Chau, profesor!